Hola, la mantención del equilibrio postural es esencial para prevenir las caídas de los adultos mayores. Quiero compartir con ustedes un ejercicio muy simple que estimula el equilibrio en esta población. Nos vamos a ubicar cercanos a una pared para mantener la seguridad. Vamos a llevar los brazos al frente y vamos a tratar de alcanzar la mayor distancia hacia el frente. Y volvemos. Este ejercicio lo podemos realizar 10 veces cada vez y repetir en la mañana y en la tarde.